Buen día, desayunito caleño, vamos a mostrarles aquí en el centro de Cali, quinta con 17 tema del televisor, es tema de todo, pero son los desayunitos nuestros, este es el buñuelo esto es muy común acá, gracias, muy amable, este es el buñuelo esta es la hojaldra, pan de bono, este si que es popular nosotros este es el famoso dedo de queso, arepa de huevo arepa de huevo, chorizo, papa rellena, empanada, papa borrajada, arepa con carne este si es el propio desayuno o ayuno, gracias y si usted no quiere grasa, aquí le dan costillita, gracias, buenos días buenos días, que vale la arepita con costilla 5.500 que bien, con cafecito 7.000 con cafecito negro 6.500 6.500 y con café en leche 7.000 7.000, llámelo, estoy esperando algo ya gracias mi amor, es muy amable este es el arepita, choricito severísimo los desayunos comunes aquí en Cali, un abrazo para todos, que los bendiga este es el arco Gracias.